Bienvenidos todos y todos al combate entre Broly y Katana en esta Winner Squad 3 Wario Corp. Mr. Game & Watch, este matchup yo sé que no es muy bueno para Wario debido a que es un brawler, acercarse a Game & Watch es muy complicado ni más cuando no tiene tanto rango pero tiene el factor wow y ahí está el api, el factor que hace que no pueda acercarte a Game & Watch que no tiene visión, lo penasante yo pensé que él no iba a sacar a Wario porque casi nunca lo hace no, es que Mario le va peor que a Wario en ese momento Mario no puede literalmente hacer combo, yo sé que tiene que sacar con la vida Wario no tiene combo en sí, pero hace más daño por el factor pero ahorita vi que se salió de la nada, como si fuera un héroe, así pasa de eso pero bueno, por lo que sentí, Broly estaba hablando conmigo hace un rato y por lo visto, si llega a perder, a lo mejor saque a su chino pero ese matchup tampoco es que está muy bueno para Sipi, tú no sabes existe Milla y ya la ha ganado muchas veces a cola pero bueno, por ahora vemos un inicio muy bueno para Katana este 17% tiene un fuerte de Broly pero recordemos que Wario nada más tiene que darle dos coñazos y ya y ya puede quitar una stock, aparte de que de que Katana no está logrando como matar a Broly de alguna manera y me cayó la boca y se cayó la boca, ¿cómo lo mató? que lo vi con un fail con el fail y lo mató esto está muy complicado ya que ahorita lo que nada más va a hacer Katana es cambiar va a cambiar, espera que este Wario le entre Wario nada más se va a entrar con ¿qué? ¿Nair? ¿Nair? ¿Ya? No, no va a hacer más nada así que está un poco complicado para Broly a pi, a pi, a pi se lo está comiendo todo se está lanzando mucho Nacional que está haciendo muy poco agarre muy buena le pegó ¿What? ¡Ey! 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 Y eso cáncer por parte de Katana la ventaja que tenía posiblemente se vaya al Caño en este momento pero 39% ya tenemos fuerte de Broly y como hemos visto las interacciones se las ha ganado toda Katana todas las ha ganado Katana vamos a ver cómo Broly cambia de estrategia para la tarde darle más a Katana técnicamente aún está vivo porque tiene un impacto en Wario sí todavía y todavía lo tiene cargado ¡Uuuh! ¡Se lo tanqueó! ¡Se tanqueó el Downer con el Wario! ¡El peito! ¡El peito! Muy buena por parte de Broly se está tanqueada se lo tanqueó todo yo creo que se tanquea hasta una montaña esa mamada a ver cómo vas a matar a Wario exactamente no quema merga ¿Smashar o Smash? la ventaja es poder huir de sí y ya la verdad vamos a ver cómo hace Katana para señalar a esta stock está ahí como así ¡Uy! went down está el NER Smash ¡Uy! ¡Way down Smash! está masheando un poquito de especiales ¡Uy! ¡Ay! ¡La PIN! ¡What! pero bueno estamos viendo el NER 181% Wario en lo que cae en nuevo es un personaje pesado ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh War Team! ¡Oh War Team! no sé ni cómo le pegó no sabía que eso le iba a pegar que pegó la última pata de la silla le dio en el casco le dio en el casco le dio en el casco ya tiene el nivel 2 de WAF cargado vamos a ver cómo hace para intenta castigar los Bs de Katana pero sin embargo no puede pero bueno básicamente estamos even por centros están igualados en lo que cabe pero y el que tiene la ventaja es Wario porque tiene el WAF ya tiene el nivel 3 cargado si acuérdate que Wario no tiene ni 3 sino 2 pero bueno pero bueno por ahora hemos visto ok ahí está todo lo que cabe la primera carga del WAF por ende ahora le va a costar mucho más tendrón cargado ok bueno bueno vamos a ver situación de la entrada por parte de que sea el Bs que lo salva vamos a ver vamos a ver es incastigable pero Broly no se ha adaptado a eso y guerrita del casco bueno para que la descoso todas las motos las motos la motos ¡ay! y la dance attack se lleva la primera partida Broly muy muy complicado le costó una bola esto es mucho si hiciste una partida por el WAF con esta partida ah bueno como dijiste con Wario nada más tienes una vida y esto se lo pudo haber y esto la partida la demostró muy bien lo sacó Steve sacó lo sacó el hombre cubo enderman lo pino mentándole la madre a Broly porque sabe que no es una persona honorosa no sabe jugar si llega a perder Broly me va a morir de risa ya saben hashtag este Broly es malo este Broly es malo ok por ahora vemos un mejor inicio que con el de Wario de verdad este macho es masurable mucho masurable pero San Broly quizá sea muy bueno tenemos a Game One mierda y pegó su propia TNT el carrito si no pudo extracionar el carrito el machito lo tiene ganar Steve y el que ganamos 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 mira vamos a decir ahora cada vez que que vamos uuuh mierda ok manena si mira vamos a decir ahora cada vez que pensamos que va a sacar un Side B ahora noo ahora no lo hace es buena buen doner de Katana esta ahora noo le esta muchacho ok esta el Side B tiene un poco hierro si pero tiene el Factor Diamante si si este tipo puede hacer que solo un combo de diamantes pobre smash ya aquí están estas dos coñazos uy lo le yo lo había leido pero no no se adaptó que iba a caer tan rápido ese pobre smash no se lo pegaron nada pobre smash también están manseando ambos demasiada ventaja por parte de Broly tiene dos diamantes y la parte de Steve esta demasiado complicado Steve tiene el Factor Bola de Mía de mis muchachas no olvides le pega el bloque de magma se lleva la segunda shock de Katana hacia ese combo 49% que mierda ey se viene el gato intento pegarlo se puede venir gato se puede venir gato se puede venir gato 71% esp más random no uy uy sobrevive aún sigue el gato sigue el gato uy puede pasar puede pasar el gato puede pasar el gato uy le pega le pega el carrito ay muchachos ay muchachos el gato 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 tristo con Steve no vale no mando a hacer regular Broly el gato el gato el gato 23 do